Hola chicos, hoy vamos a compartir este libro contigo. Estas son las primeras palabras en inglés. Hay 16 segmentos en el libro. Vamos a empezar. Vamos a empezar con parte 1. ¿Quién soy yo? En inglés se dice, Who am I? Yo soy un niño. En inglés se dice, I am a boy. Yo soy una niña. En inglés se dice, I am a girl. Esta es mi cara. En inglés se dice, My face. Boca. En inglés se dice, Mouth. Mouth. Mi ojo. En inglés se dice, Eyes. Eyes. Mi nariz. En inglés se dice, Nose. Nose. Mis orejas. En inglés se dice, Nose. Nose. En inglés se dice, Coro. Elbow. Elbow. Pierna. Leg. Leg. Pie. Foot. Foot. Mi cuerpo. My body. Rodilla. Knee. Knee. Dedos. Fingers. Fingers. Brazo. Arm. Arm. Cuello. Neck. Neck. Ombligo. Belly button. Belly button. Dedos de los pies. Toes. Toes. Parte dos. Mi familia. My family. My family. Mi papá. My father. My father. Mi mamá. My mother. My mother. Bebé. Baby. Baby. Mi hermano. My brother. Mi hermana. My sister. My sister. Abuelo. Grandfather. Grandfather. Abuela. Grandmother. Grandmother. Vamos a seguir con parte tres. Mis mascotas. My pets. My pets. Perro. Dog. Dog. Gato. Cat. Cat. Pes. Fish. 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 Conejo. Rabbit. 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 Hamster. 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 Seguimos con parte cuatro. Mi casa. My house. My house. Puerta. Door. Door. Ticho. Ticho. Roof. 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 Ventana. Window. 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 La sala. The living room. The living room. Sillon. Armchair. 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 Lamp. 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 Cajón. Joy. 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 Cuadro. Picture. 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 La cocina. The kitchen. The kitchen. The kitchen. Lavabo. Sink. 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 Estufa. Stove. 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 Repisa. Shelf. 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 El baño. The bathroom. The bathroom. The bathroom. Inodoro. Toilet. 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 Toalla. Towel. Towel. Tina de baño. Bathtub. 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 La recámara. The bedroom. The bedroom. The bedroom. Pantuflas. Slippers. 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 Silla. Chair. Chair. Escritorio. Desk. Desk. Ventana. Window. 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 Cama. Bed. 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 Seguimos con parte cinco. Mi ropa. My clothes. My clothes. Sombrero. Hat. Hat. Blusa. Blouse. 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 Pantalones cortos. Shorts. 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 Calcetines. Socks. Socks. Ropa interior. Underwear. Underwear. Calcetines. Socks. Socks. Camiseta. T-shirt. Calzones. Underpants. 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 Este es lo mismo para una niña. Ropa interior. Underwear. 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 Calcetines. Socks. Socks. Camiseta. T-shirt. T-shirt. Calzones. Underpants. 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 Ropa. Clothes. 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 Pantalones cortos. Shorts. 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 Chamarra. Jacket. 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 Vestido. Dress. 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 Suéter. Suéter. Sweater. Ropa para invierno. Winter clothes. Winter clothes. Winter clothes. Guantes. Gloves. Gloves. Abrigo. Coat. 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 Botas. Boots. 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 Bufanda. Scrave. 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 Boots. Boots. Impermeable. Raincoat. 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 Sombrilla. Umbrella. 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 Pizarrón. Pizarrón. Blackboard. 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 Libro. Book. 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 Silla. Chair. Chair. Goma. Goma. Eraser. 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 Cuaderno. Notebook. 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 Lapisera. Pencil case. Pencil case. Pencil case. Mochila. Bag. 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 Escritorio. Desk. 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 Mis juguetes. My toys. My toys. My toys. Pelota. Ball. 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 Cubos. Cubes. 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 Muñeca. Doll. Doll. Alumno. Student. 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 Letras. Letters. 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 Alumno. Student. 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 Patio de recreo. School. Yard. School. Yard. Resbaladilla. Slide. 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 Flor. Flower. 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 Cerca. Fence. Fence. Patio de recreo. Columpio. Swing. Swing. Pelota. Ball. 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 Bat. 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 Seguimos con número siete. Animales de la granja. Fire animals. Fire animals. Fire animals. Cerdo. Pig. 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 Vaca. Cow. Cow. Borrego. Lamb. 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 Oveja. Sheep. 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 Gallo. Gallina. Pollitos. Love her. Chickens. Burros. Burros. Rondos. Moistre. Hen. Whistle. Head. Chicken. Wood. 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 Gallina. Wood. 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 burro, donkey, donkey, pato, duck, duck, caballo, hoist, hoist, seguimos con parte ocho, animales del bosque, forest animals, forest animals, venado, deer, deer, ardilla, squirrel, squirrel, oso, bear, bear, búho, owl, 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 sorrío, skunk, skunk. Ok chicos, esta fue parte uno, sigue practicando en inglés.